Arturo es un camarada histórico de la democracia cristiana y fíjate que nos tiene bien acostumbrados a que en cada proceso eleccionario él lanza alguna de estas papitas, te fijas, en donde sale atacando a todo el mundo es la primera vez que lo hace, pero lo más preocupante es que esta vez incurre no sé si en errores, pero yo creo que incurre en mentiras graves al decir que existen personas que nos están apoyando y la realidad es que sí nos están apoyando de hecho, la persona aludía al presidente comunal del partido en Tanguipulli se comunicó conmigo y estamos muy sorprendidos porque Arturo Norambuena no habla con él hace meses entonces él no sé de dónde saca o inventa, te fijas, esta situación y Ezequiel hoy día está apoyando la lista de Ardo Cornejo está trabajando con nosotros, está sacrificadamente preparando la elección para el día domingo entonces yo no sé qué pretende Arturo con este tipo de cosas yo creo que esto a la gente no le gusta y deberíamos dar un espectáculo de democracia una celebración de participación y no espectáculos bochornosos La directiva de Ignacio ha llegado a su punto final y bueno, vamos a ver después de la elección qué medidas se toman yo creo que es importante que Arturo tenga claro que no se puede, y cualquier persona, no se puede acusar o mentir de forma tan abierta y sin ningún tipo de base entonces necesitamos, yo creo, ordenar algunas cosas de la democracia cristiana a nivel regional, a nivel nacional para que este tipo de bochornos no se sigan corriendo Lo que pasa es que, bueno, es natural yo no sé si de su edad, pero él asume que los buenos parece que estuvieran en la lista que él apoya y los que no son buenos en la lista contrincante entonces, yo creo que somos todos demócratas cristianos somos todos camaradas esto no nos suma en nada entonces, yo apostaría por creer que todos somos personas transparentes nadie ha faltado a la ética, por favor y él debería tratar la próxima vez, ¿cierto? y lo invito a reflexionar y lo invito a que la próxima vez lo hagamos en casa la ropa sucia, como dice el dicho popular se lava en casa entonces, ni siquiera está sucia solo es un tema que a él no le pareció y bueno, se habrá enojado, se habrá molestado y sale en la prensa diciendo cosas que no corren nosotros estamos súper, súper contentos con la recepción de nuestros camaradas mira, esta elección ha sido una sorpresa porque no ha sido este típico, cierto, puerta a puerta, masivo no hemos necesitado andar convenciendo a los militantes fíjate que la gente está muy informada los camaradas están muy entusiasmados en que va a haber un giro, un cambio nosotros, nos preocupa profundamente que la democracia cristiana hoy día parece que viviera en la guerra fría porque el presidente nacional ataca a los comunistas se dedica a eso cuando él mismo firma con ellos un pacto municipal entonces, nosotros estamos súper confiados 10 de los 13 concejales electos en esta última elección municipal están con nosotros 8 de los 12 presidentes comunales nos apoyan el presidente distrital de este distrito el presidente regional, la JDC los ex candidatos a concejales de muchas de las comunas nos apoyan entonces estamos muy, muy confiados en que esto va a tener un buen resultado en la región y sin duda en Chile, a nivel nacional rothe voten 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 no voten po oro